El box de Argentina, Marcos Chino Maidana, llega a Las Vegas con confianza. Él ha visto la periodista con mi miedo de Mayweather y no te espantame. Me saco y saco esta mi oportunidad y mi trabajo en la historia. Mi tensura americana y todo el latino completo mi traje. Era de Mayweather, la capa ya sabrá. Pelea que puede mirar aquí en la TV y no está fuera de inglés casino. Y en la Ibiza de San Nicolás ya para varios años tiene su escuelo de judo para grandes y chiquitos. Ya para varios años Terence Daly tiene su escuelo de judo en la Ibiza de San Nicolás. Y está partiendo en las dos grupos. Es más chiquitos, tiene un horario y es más grande también. Sí, tanto chiquitos como grandes y grupos de estéril. Hoy me tiene más, muchas nuevas de ellos son chiquitos. Entonces, esto es muy bueno. Sobre un par de, por lo menos, 5 o 6 años en el día. Y esto crece ahora en la Bira Grande. Entonces, esto es muy bueno. Nosotros miramos mucho la faja verde, faja hel. ¿Cómo está ese cambio de faja aquí en San Nicolás? Cada año me tengo un examen. Entonces, un viaje para año. Entonces, voy para la universidad. Para mí que se hacía, no se hacía el examen. Para turcos, con una silla, con un mes. Para demostrar. Ya para el faja verde, está un poco menos que el oraje. Entonces, voy a hacer el blanco y el blanco, también un poco más duros. ¿Mistos pasaron el examen o otro instructor? No, voy a pasar el examen. Pero sobre el club está un poco chiquito. Pero ahora no llegué a ver el faja preto. y a la judebond y a la examen. Para preparar extra? Sí, para preparar extra. Pero en todas las examen, hay una experiencia que... a la gente competió en la batalla. A la batalla. A la batalla, a la batalla. A la batalla, a la batalla. A la batalla, a la batalla, a la batalla. A la batalla, a la batalla. A la batalla, a la batalla, a la batalla. A la batalla, a la batalla. A la batalla, a la batalla, a la batalla. Es decir, yo tengo que ser mejor. El equipo de la batalla, es más activa. Hay más competencia aquí. Sí, en la batalla. Tengo más competencia aquí. El lunes pasado, tengo competencia para 18 de marzo. Está muy bueno. Mi club hace muy bien, y por un poco más mejor. Pero no se va a entrenar. Para entrenar más duro para ganar más. Es muy satisfecho. y mucha gente también ante un entusiasmo es más que queda cada vez con amilas si es más que queda y te va a ir así pero es más que queda mayor y viaja y te queda ante paso mayor y via me tinga por leer el grupo en el sector o pibón vamos a mirar que judo después de un tom temporada basta que todo poco poco talantando cabezas de aquí que el presidente no voy a mirar con competencia en la camilla ronnie francis